A continuación le cedo la palabra al doctor Ricardo Ruiz, él es fiscal de la Asociación de Abogados Laborales y Catedrático en Derechos y Relaciones Laborales de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor Ruiz tiene la palabra. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Agradecer la invitación que por intermedio de la organización del evento se le hizo a la Asociación de Abogados de Trabajadores. En nombre de Asociación Laborales presentamos un saludo extensivo y respetuoso y además muy solidario con la difícil causa que ustedes están adelantando para defender los derechos laborales y de la seguridad social, entre ellos, al de una pensión digna. Agradecer por supuesto especialmente al senador Robledo y a su equipo de trabajo, a todas las centrales, a todas las organizaciones de pensionados que se hacen presentes. Y bueno, yo voy a facilitarle el trabajo a los organizadores en el sentido de que voy a plantear básicamente unos asuntos que al día de hoy revisten una importancia radical porque es la manifestación de la negación del derecho fundamental a la pensión. En primer lugar, hay que decir que el estudio de la OCDE se centra en un diagnóstico que se puede compartir. Por ejemplo, que existen unos niveles de desigualdad impresionantes, que existen unos niveles de informalidad de las relaciones de trabajo que tienen una afectación negativa en las prestaciones económicas de la vejez, que hay unos altísimos niveles de precarización y que finalmente hay un conjunto muy amplio de personas que llegan a su edad superior avanzada sin ningún tipo de protección social. Pero lo que no se puede compartir de ningún modo son las recetas y las recomendaciones que imponen porque sumándome también a lo que ya han dicho muchos expositores, es la matriz neoliberal de entender las pensiones la que ha permitido que la situación esté tan complicada. En primer lugar, es esa matriz neoliberal la que explica que existan unos niveles altísimos de superexplotación de la clase trabajadora, que existan esos niveles tan altísimos de precarización de las condiciones de trabajo. Y por supuesto, si no hay contratos de trabajo individuales o colectivos, pues los trabajadores están en una situación de debilidad manifiesta frente a las empresas y frente al conjunto del poder económico en general. Entonces, lo primero que hay que atacar y rechazar como sociedad es que tenemos un sistema de trabajo perverso en donde casi 60 de 100 trabajadores están en unas condiciones de pauperización y de superexplotación de su cuerpo, de su capacidad de trabajo, alimentando la ganancia y la acumulación de riqueza en manos de unos pocos. Esa matriz neoliberal también permite entender por qué funcionan con la lógica de lucro unos actores privados que vienen siendo las administradoras de fondos de pensiones que curiosamente equivalen a unos grandes grupos económicos y que, por supuesto, si su lógica es de lucro, con razón se entienden por qué esa resistencia a que la administración y la gestión del sistema de pensiones esté en cabeza de entidades públicas. Y por qué en la práctica se rechazan las pensiones de vejez, pero no solamente las pensiones de vejez, las pensiones de sobrevivientes, las pensiones de invalidez, todo ese conjunto de prestaciones económicas que están destinadas a garantizar la supervivencia de los trabajadores y de las trabajadoras afectadas por algún tipo de contingencia, en esa matriz neoliberal están condenadas a fracasar. Y por eso el empeño tan denodado de los fondos de pensiones, que son actores con una gran capacidad de influencia en las decisiones públicas, en primer lugar, no quieren saber nada de administración y gestión pública, pero además se casan con una serie de reformas que profundizan el modelo neoliberal. Por ejemplo, aumentar las edades de pensión, por ejemplo, aumentar los requisitos para acceder a las prestaciones, porque si no salimos de esa lógica, pues obviamente se entiende por qué el afán de seguir incrementando los requisitos de edad y de servicios a los trabajadores. También se explica en esa matriz neoliberal por qué el afán del gobierno para poder permitir que se faciliten unos ingresos por debajo del salario mínimo. Esos son los famosos beneficios económicos periódicos, BEPS. Eso no tiene otra explicación que la andanada neoliberal para permitir que se paguen ingresos por debajo del salario mínimo. Entonces, solamente si hay una comprensión real de que ese modelo no nos permite exigir el cumplimiento de los derechos de una pensión digna, sino que todo lo contrario, se arma y se estructura precisamente para desfavorecer a las grandes masas de trabajadores y de trabajadoras que han empeñado toda una vida al servicio de unos cuantos, es en el que se... por eso es que se explica ese modelo neoliberal y sólo así se entiende que es la acción social y política de los trabajadores, de los pensionados y de las pensionadas, pero también de los trabajadores activos, de las nuevas generaciones, para construir un nuevo modelo de pensiones porque este finalmente, mientras sostente esa matriz neoliberal, no tiene ninguna posibilidad de que sea favorable para la inmensa mayoría. En segundo lugar, quiero mencionar las nefastas consecuencias que ha traído el acto legislativo 01 del 2005 en materia pensional. Es un acto que si se analiza profundamente con esa matriz neoliberal, se entiende por qué el afán de esa élite mal gobernante de Colombia de destruir el régimen de transición y de destruir y reducir a nada los regímenes pensionales adquiridos en la legítima negociación colectiva por parte de los trabajadores. Entonces, quiero señalar simplemente que hoy en día, no solamente a partir del 31 de diciembre del 2014, fecha en la cual ese acto legislativo estableció una fecha máxima de vigencia, sino desde antes, desde el 2005, desde el 2010, ha venido conformándose un grupo de personas que tenían una legítima aspiración, un legítimo derecho a tener una pensión de acuerdo a la normatividad anterior a la ley 100 y que hoy en día, en virtud del acto legislativo, las autoridades administrativas, pero también las autoridades judiciales, están rechazando ese derecho y hay personas en una situación en la que tenían cumplido los requisitos de la normatividad anterior, pero les están negando en colpensiones, alegando que su régimen de transición ya no existe. Eso desde el punto de vista jurídico es una completa anormalidad y eso configura una responsabilidad del Estado colombiano porque cambió las reglas a mitad de juego. Pero también es impresentable que si en las negociaciones colectivas, en virtud de los convenios que protegen la negociación colectiva, como el convenio 87, 98, 154, se habían adquirido unos beneficios para pensionarse de acuerdo a la convención pues no tiene sentido que se le desconozca de un plumazo a partir del 2010 diciendo que el acto legislativo también los derogó. Entonces fíjense que tanto en la eliminación del régimen de transición pensional como en la eliminación de la negociación colectiva en materia pensional se está configurando una responsabilidad del Estado que si los jueces nacionales no las amparan en algún momento alguna instancia internacional deberá hacerlo. Ya sabemos que de la Corte Constitucional y de las altas cortes no podemos esperar grandes cosas si no tenemos 500 millones de pesos para pagar a los magistrados. Entonces, la descomposición de las altas cortes de la Administración de Justicia y de ahí para abajo que entre el diablo y escoja ha permitido que los jueces que tienen que garantizar la efectividad de los derechos fundamentales estén completamente desconectados de la realidad. Finalmente, dado que se me acabó el tiempo, quiero señalar el tema profundo, complejo de las pensiones por actividades de alto riesgo. Las pensiones especiales por actividades especiales que se desarrollan algunos trabajadores están siendo completamente desconocidas por colpensiones, por las empresas y entonces tenemos que destruir, tenemos que combatir esa forma egoísta de entender los derechos de la seguridad social y específicamente de las pensiones. Tenemos que adelantar un gran movimiento que presione al Estado colombiano primero para que respete las obligaciones contenidas en instrumentos internacionales y de las cuales es deudor, pero también tenemos que presionar para que ratifique el Converio Internacional 102 sobre protección de la seguridad social. Mientras eso no pase, seguimos profundizando un modelo altamente excluyente y las recomendaciones de la OCDE van precisamente en ese sentido para profundizar ese modelo y es la sociedad colombiana a través de los trabajadores activos, jóvenes, ya pensionados y ya pensionados y pensionadas que debemos modificar ese tipo de realidad que es nefasta para los derechos sociales. Muchas gracias. Muchas gracias a Ricardo Ruiz por su intervención. A continuación tiene la palabra Aurelio Suárez. Gracias. 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 Gracias.